para mandar este mensajito a todos los que están en Madrid. Casualmente, yo no sabía que iba a haber otra manifestación en Madrid, pero da igual, no pasa nada. Tenemos que estar en la calle el 25 y el día entero. El 25 y el 26. Entonces, no se preocupen, no se preocupen. Si van a una manifestación a las dos y después se suman a la mía, no es igual. Lo importante es que la gente se manifieste y salga a la calle el 25. Los cubanos están tirados en la calle, se tiraron siete días. ¿Entienden? Ustedes viven en Madrid, se pueden tomar un pincho con calajares, un refresco y seguir. No hay excusa. ¿Ok? Hay mucha gente detenida. En este caso está detenido y preso Angelo, el artista que hizo y lavó la otra parte, Viril Patrizia, en Cuba. Entonces, esto es, hay gente sin misterio. Yo me estoy tomando un avión, que es el 23. Aquí tengo que volver a Washington. Salgo el mismo 24 desde Nueva York. Para Madrid. Llego a las cuatro. Puedo ir a un baño en el hotel y con la misma. Voy para el retiro. Si logro ir primeramente a Sol, voy a Sol. Si no, nos vemos todos en el retiro, mi gente. ¿Ok? No hay excusa. No que si nos están confundiendo, es que una, bueno, caballero, como si el día entero estamos en la calle. Nadie nos está reprimiendo, nadie nos está pegando, nadie nos está dando golpes, nadie nos la está matando por salir a luchar por los nuestros. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es estar en la calle. Lo mínimo. ¿Ok? No vengan ahora que si no, es que hay que organizarse. No, no hay que organizarse. Hay que ir a las dos o a las tres. Y si yo termino a eso y nos queremos ir al Sol a seguir reivindicando, nos vamos para el Sol o nos vamos para otro lado, nos vamos para otro lado. ¿Ok? Hay una manifestación que empieza a las dos de la tarde en Gran Vía. Creo que termina a las cinco. Creo que termina a las cinco por ahí. Creo que ya está callado. A las dos de la tarde Sibela está callado. Ahí está bien dicho. A las dos, todo el cubano, todo el que esté, todo el que te he puesto, que vaya. Sibela callado. Te piden en callado y nos vamos para el retiro. Nuestra voz. Se tiene que escuchar nuestra voz. Tenemos que juzgar y señalar a la dictadura como hay que hacer en Madrid. Sacrificio es ahora, no es mañana. Si ellos allá no tienen miedo, nosotros aquí tampoco podemos tener miedo. ¿Entienden? Es el 25 en Madrid. Pidiendo libertad para todos, para Marquellos Sorbo, para Luis Manuel Tero de Cántara, para Ángelo, para todos los detenidos, para todos los chamaquitos que están detenidos en Cuba, para todos los que han matado, pidiéndole justicia a esas madres que están llorando, que no lloren en vano, que lo que han hecho en Cuba no sea en vano. ¿Entienden? Pueden ir todos, dominicanos, venezolanos, argentinos, españoles, todos. Se trata de humanidad. ¡Pum, tum, pam, tum, pam, tum, 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 tum!